Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La postura de yoga Pashimottanasana, que es una asana que se llama prácticamente la flexión hacia adelante, sentado, pinza. Es una pinza que cuando te sientas estirado las piernas, piernas estiradas, pies juntos, te vas a llevar el torso, pones el torso recto, 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 recto. Tomas aire y a medida que vas bajando, vas botando el aire por la boca y vas a poner la nariz en las rodillas. Prácticamente todo tu torso, toda tu parte superior de la cintura para arriba, la vas a colocar sobre las piernas, los pies juntos, piernas estiradas, sin doblar la rodilla. Ese se llama Pashimottanasana, que es la postura de yoga para mejorar la próstata, para exprimir la próstata, para mejorar el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso que está acá atrás en el sacro, en la cola de caballo. Entonces, vas a mejorar muchas cosas. Vas a mejorar circulación, vas a mejorar la digestión, el colon. Pero es bueno para la próstata porque específicamente aquí te estoy hablando de la próstata. Vamos a exprimir la próstata. Entonces, como la postura tú te quedas un minuto, dos minutos, tres minutos en la postura, respirando profundo, una vez que ya lo que aguantes, vuelves y regresas a la posición normal de sentado con las piernas estiradas, la sangre que está estancada en la próstata se libera al exprimir, ¿no? Y después la próstata se llena de sangre oxigenada nuevamente. Es una manera de evitar el cáncer de próstata con esta postura. Se llama Pashimottanasana, la pinza. La pinza sentada, ¿ok? Esta postura es muy buena porque además te equilibra el sistema simpático y parasimpático. Tú sabes que aquí en la parte de la espalda baja, atrás, tenemos el sacro. Ahí es la cola de caballo. Ahí llega prácticamente el sistema simpático y el parasimpático que pertenecen al sistema nervioso autónomo o sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es el sistema excitado y pasivo, ¿ok? Para que lo entiendan mejor. Sistema excitado o sistema pasivo. El que jala, el que tira y jala, ¿ok? Tenemos que tener un equilibrio. Entonces, al estirar los músculos de la espalda y al estirar los músculos del sacro, vamos a estirar todas esas terminaciones nerviosas en la cola de caballo y vamos a mejorar muchas funciones en nuestro cuerpo. Te lo dice el rey del corazón.